¿Qué es la Reserva Natural Protegida? Dos millones de hectáreas de extensión. ¿Se imagina? Dos millones de hectáreas. Tremenda responsabilidad del Estado, pero principalmente de la comunidad de nosotros, de conservar esta reserva natural. Y ha llegado el momento en que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es conservar nuestra naturaleza. Felizmente que ya pasó el tiempo de la cultura de lo desechable, que todos lo usábamos y lo botábamos. A ese paso nos iba a quedar muy poco tiempo como Amazonía, muy poco tiempo de conservar nuestro planeta. Ahora tenemos que entrar a la cultura de la conservación, de la sostenibilidad. Porque Amazonía tenemos una sola, planeta, tierra, hay uno solo. No tenemos uno de reemplazo, no tenemos uno de reserva. Si no lo cuidamos, cuando se acaben las condiciones adecuadas para vivir, no hay otro. Entonces es un tema no solamente de vocación o un tema filosófico, es un tema de supervivencia. Cuidar el medio ambiente, cuidar nuestras áreas protegidas. Y es ahí donde hemos hecho fuerza común, donde trabajamos junto las comunidades, con los alcaldes, con los congresistas, porque hemos sacado leyes importantes con los ministros, pero principalmente con toda la población. Y para ello también tenemos la empresa privada, la cooperación internacional, para cuidar nuestro país, para cuidar nuestra Amazonía. Y hemos visto de que cuidar no solamente te puede generar una inversión, sino te puede generar rentabilidad. Hoy hemos sido testigos presenciales, directamente. Hemos estado con el señor Israel, viendo cómo él cultiva, cómo cosecha el aguaje, sin tener que talar el árbol para sacar su fruto. Claro, claro, es que el aguaje se da en una palmera que tiene más de 20 metros de altura. Y para llegar al fruto que está a ese nivel, antes lo único que tenía que hacer era talarlo, botarlo al suelo para sacar el fruto. Y ese árbol ya se perdía, esa palmera se perdía. Ahora hemos visto, en base al concepto de sostenibilidad, que con herramientas muy simples y seguras, se puede subir hasta la altura del fruto, sacar solamente los que están buenos, maduros, y dejar la palmera para que siga produciendo por muchos años más. Pero luego hemos encontrado la conectividad entre ese trabajo y el uso para poder del aguaje, sacar los helados, sacar las bebidas, sacar jabón, aceite y muchos productos más. Y entonces le da sostenibilidad a esta actividad. Y son comunidades como la de Buenos Aires las que están logrando ahora darnos la fe y confianza de que sí es sostenible. Y que sí podemos cuidar nuestra Amazonía. Y sí podemos incluso dar mejores condiciones de vida a quienes son los guardianes de esta Amazonía, que son las comunidades. Igual con la taricaya, acabamos de ver cómo un proceso simple, pero responsable, puede dar lugar a que una especie que estaba camino a la extinción, que se iba a perder la taricaya. Acá está la taricaya. Ahí está. ¿Cómo se llama? Es un charito. Charito. Ahí está. Artesanía que también produce ingresos. Y entonces tenemos la taricaya, que estaba perdiéndose, porque había depredadores naturales, pero también depredadores humanos, que iban y sacaban, y no pensaban que irresponsablemente podían eliminar una especie tan importante. Ahora no. Buscan los huevos, los protegen, los cuidan. Y entonces garantizan una mayor población de taricayas, de estas tortugas, que son tan bonitas y tan importantes. Y a través de ello generan también posibilidades de ingreso. Porque ahora la producción te asegura tener un 20% para el consumo, para el comercio, manteniendo el 80% para su reproducción natural. Entonces vemos que sí podemos ser sostenibles. Y entonces cambiamos el esquema de que esto podía ser... Había los conservacionistas que decían a la selva no la toques, no la mires, déjala y no la toques. Eran los conservacionistas, un extremo de un concepto. Y los otros decían, no, hay que sacar el máximo provecho. Así que tal a la selva, haz minería, pon mercurio, saque el oro. Y entonces dos extremos que decían, uno destruye la selva con tal de tener ingresos urgentes, inmediatos. Y otros extremos que decían, no la toques, no la mires. Hemos visto que acá con las comunidades se puede conservar, pero se puede generar sostenibilidad y se puede generar ingresos y bienestar para los que viven en ella. Entonces sí hay un equilibrio intermedio donde puedes generar ingresos, recursos, bienestar, pero sabiendo que vamos a tener selva de aquí al futuro por siempre, porque la estamos conservando responsablemente. Y ahí es donde también tenemos que entrar como Estado, porque las comunidades que viven acá están tan alejadas de los centros urbanos que tienen muchas deficiencias de servicios. Y tenemos que redoblar esfuerzos para llegar como Estado. Y vamos a dar los servicios que nos están pidiendo. Y nos piden, no cosas extraordinarias, nos piden lo mínimo indispensable para vivir bien, energía eléctrica. Vamos a coordinar con el ministro de Energía y Minas para hacer precisamente electrificación rural, que perfectamente puede ser a través de la energía solar, que es sostenible. Entonces podemos. También el programa del Ministerio de Trabajo a trabajar con ese programa, para que sean los mismos comuneros. Hagan sus accesos, sus veredas, que les den conectividad y seguridad. Tenemos que mejorar la educación. Yo hace un momento conversaba ahí, en esa vivienda con Yoisi. Me dijo que tiene 17 años, pero que ya dejó de estudiar en tercera secundaria. Le digo, ¿qué te falta? Un esfuerzo más, dos años, si terminas la secundaria. Eres joven, 17 años. Porque si terminas la secundaria, tienes posibilidades para continuar, para proyectar. Y ahí sí, yo les pido a los padres, a las madres, que pongan en el esfuerzo de que le den educación a sus hijos. Nosotros como Estado vamos a hacer el esfuerzo de poner en servicio educación. Pero de nada sirve este esfuerzo si es que la juventud, la niñez, no termina de estudiar. Si queremos realmente cambiar, si queremos dejar una generación más preparada que nosotros, que haga mejor las cosas que nosotros, es en base al estudio. Y en los sitios más alejados es donde hay más dificultad para el estudio. Recientemente, incluso, el sismo de hace dos días ha generado también una afectación en la infraestructura educativa. Principalmente, ha afectado vivienda, sí ha afectado. Pero tenemos el registro que en la Amazonía hay cerca de 400 instituciones educativas que han sido dañadas. Y hemos dado las instrucciones de poner todo el esfuerzo para recuperar en el tiempo más corto posible. Porque no podemos jugarnos con la educación de la población. Es fundamental. Si tenemos educación, salud, tenemos mejores ingresos en función de estas actividades económicas productivas conservando la naturaleza, vamos a generar el desarrollo sostenible que queremos. Así que, muy contento y satisfecho de estar aquí acompañado con dos ministras de Agricultura y Ambiente que están comprometidas con el Perú, que están comprometidas con la visión de largo plazo que tenemos y que van a poner todo su esfuerzo para que este trabajo lo repliquemos en la extensa Amazonía y en las más de 70 áreas naturales protegidas que tenemos a través de todo el país. Acá estamos en una. Como esta hay más de 70. Y este mismo trabajo tenemos que replicarlo. Porque sí es sostenible. Y puede darnos los grandes ingresos. Y podemos aquí generar el gran cambio que queremos para esta población que es tan vulnerable. Así que el congresista de Loreto también nos va a apoyar aquí como anfitrión acá de esta región para junto con el alcalde, el teniente gobernador, la cooperación internacional y con todos ustedes hacer cambio. Muchas gracias. Me voy fortalecido y con optimismo y esperanza de que sí tenemos la posibilidad de lograr progreso y desarrollo para todos los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.